Yo tengo el fuego, oye mi canto Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio, la luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Yo tengo el fuego, oye mi canto Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio, la luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Soy yo, aunque no sepan quién soy Mente definida y clara, sé muy bien para dónde voy No me gusta engrandecerme porque el tarzón de hoy Abajo de sus pies que es donde bien estoy Y estoy firme como Tito Trinidad Fuerte como Goto, resistente como Puy Mónica Como G.J. cuidando mi túnica Reconociendo que con él tengo la autoridad Entendí bien esto y sin poner pretexto Yo me abro la puerta sin enviar un texto Pero en el trayecto he visto muchos muertos Jóvenes que pudieron haber sido prospectos Futuros clementes, futuros pastores Pero sigo en el ejemplo de los tiradores Y si tengo que dar mi vida pa' que esto mejore La entrego solo para que te haya asesores Yo el nene de Puerto Rico Donde están los pobres somos ricos Representando a todos los que soy luz desde chiquito Yo tengo mi identidad definida Y soy el ejemplo vivo De que la juventud no está perdida Aunque el sistema proponga perdición Aguantaré su presión Y presentaré a Cristo en cada canción Que lo sepan en el barrio y en la escuela Somos la diferencia Los que de Cristo ganamos por pelas No nos doblegamos ante el sistema Y aunque seamos jóvenes Sabremos valorar las cosas buenas No intentaré ser cool para caer en grupo Si con Cristo yo estoy bien Esto siempre lo disfruto Seguimos firmes nuestras convicciones y creencias Sin nunca perder la esencia Los adolescentes que nos siguen las tendencias Hacemos la diferencia Pues nosotros somos la resistencia El reto de ser un padre joven adulto En una sociedad donde al morbo le rinden culto Para el bueno castigo y para el malo indulto Donde la libre expresión se transforma en insulto Le muestro a mis hijos cultura y geografía Están embarazados de sueños Ya vi la sonografía Pero que malo gira la playa Y que en las bocinas las neveritas Todo el día le suenen pornografía En nuestros hijos no hay aborto para sus sueños Y en que nadie los maltrate Debemos poner empeño Les echo la bendición como todo puertorriqueño Les enseño a ascender la mente En lugar de prender un leño Mi lengua es ambiestra y reparte profecía Y estrella siniestra mientras lleno su alcancilla Quien le quiere hacer daño con maldad Ya le vocea le da mucho a escuchar Si te miras al espejo y te preguntas ¿Qué has hecho? Que a tus hijos le hayas dado Mucho más que comida y techo Legado no es tener su nombre Está todo en el pecho Mostrarle cómo se camina el camino estrecho Mi resistencia es contra el sistema Y aunque la maldad nos ladre Dios cada puerta que quiera abre Cuando nuestros hijos crezcan No se avergonzarán del rap de sus padres Yo tengo el fuego Oye mi campo Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio La luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Tengo esperanza en mi vida Tengo el potencial suficiente Que está lleno de autoestima Por eso cargué mi mochila De propósitos y sueños Que me llevarán hacia la cima Así que no te entrometas Que en mis manos está el futuro Que mi país representa Me visto en resistencia y sienten el calibre Tú vives como un esclavo liberal Yo soy libre No Dejo mis principios por aceptación Tengo clara mi visión Tú no me vengas a hablar de revolución Cuando quieren sacar a Dios de mi educación Me hable tolerancia Pues tolérame Que el sistema no me va a tratar Como títeres Ya me liberé De tu doble moralismo Soy sabio por temer a Dios No por tu síndrome de ateísmo No tengo miedo que me vean diferente Porque mi identidad no la define la gente La verdad me hizo libre Y no hay nadie que me encierre Mis valores lo aprendí en mi casa No en la UPR No se trata de la izquierda Ni de la derecha Se trata de que vamos abriendo la brecha Sigo caminando Y esta línea es mi libreta Soy la resistencia Pa' que tú lo sepas Vengo de la tierra Que canta sus expresiones Con las manos hacemos música Hasta entre los aviones Aterriza y aplaudimos Con el ritmo nos movemos Quieren música variada Variedad tenemos Soy ese chamaco Que crecí escuchando rap Reggaetón, músico urbano Poesía, boom, ba, b, d, d, y, an, y, d, o, y, so, y, y, Cosí tanto talento en mi país Hasta marcante ahorita aquí De la misma forma que tenemos Esos próceres tenemos Al el sur lo llenando Estadios de jóvenes Money, punk y músico Los messios y meluscos Tú sabes la tendencia Que no anuncia moluscos Sé que Benito viste caro Pero escogí seguir actitos Pa' mí como Brian Caro Usan esta música Pa' hablarte de disparo Yo decido usarla Pa' hablarte de mi amparo Sé que le hablo De una forma muy diferente Contundente, prudente, valiente Boricua presente Papi, yo sí soy residente Diligente, un boricua resistente Yo, redimido en el aguante Aquí resistiendo sin bajar los guantes Un dominicano en este tema Parece discordante, no Deja y te explico más pa'lante Ready pa'l combate al sistema Me opongo Impactar a Puerto Rico Es lo que me propongo 100 por 35 para ustedes dispongo Pan de vida como Aguimo Fongo Pan, pan Con mi reina Valera Tiro a confianza Con los boricuas del reino Tengo una alianza Digan lo que digan Tilla la esperanza La nueva generación Sin punta de lanza Nunca wasa, wasa Siempre me lasa Como dicen en mi tierra Verdadera grasa ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Yo saco cara por Puerto Rico Porque es mi segunda casa Y esta casa sigue erguida Un saludo a todos los body En Nueva York y en la Florida La isla del cordero no será vencida La isla del cordero no será vencida Pues ese cordero es el dador de la vida Quiero a mi isla del cordero Y por ella es que yo muero Siempre poniendo a Dios primero Hasta el fin resistiremos Yo tengo el fuego Yo tengo el fuego Oye mi canto Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio La luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Yo tengo el fuego Oye mi canto Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio La luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Sin miedo Sirviendo por amor La resistencia a Puerto Rico El 6 de octubre Nos vemos en el Coliseo Allí comienza una nueva historia Y con ustedes Hemos sido Indi Omar Harold Velázquez Shalom Eliud El Voices Práctico Gabriel E.M.G Y este es su servidor Redimido, man Yo, es aquí el grito La voz de los que no se rinden La verdadera resistencia de la isla del encanto Díselo, indio Yo tengo el fuego Oye mi canto Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio La luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Yo tengo el fuego Oye mi canto Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio La luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Soy yo Aunque no sepan quién soy Mente definida y clara Sé muy bien para dónde voy No me gusta enrandecerme Porque el tal son de hoy Abajo de sus pies Que es donde bien estoy Y estoy Firme como Tito Trinidad Fuerte como Goto Resistente como Puy Mónica Como G.G cuidando a mi túnica Reconociendo que con él Tengo la autoridad Entendí bien esto Y sin poner pretexto Yo me abro la puerta Sin enviar un texto Pero en el trayecto he visto muchos muertos Jóvenes que pudieron haber sido prospectos Futuros clementes Futuros pastores Pero si en el ejemplo de los tiradores Y si tengo que dar mi vida Pa' que esto mejore La entrego Solo para que te haya asesores Yo el nene de Puerto Rico Donde están los pobres somos ricos Representando a todos los que soy luz Desde chiquitos Yo tengo mi identidad definida Y soy el ejemplo vivo De que la juventud no está perdida Aunque el sistema proponga perdición Aguantaré su presión Y presentaré a Cristo en cada canción Que lo sepan en el barrio y en la escuela Somos la diferencia Los que de Cristo ganamos por pelas No nos doblegamos ante el sistema Y aunque seamos jóvenes Sabemos valorar las cosas buenas No intentaré ser cool para caer en grupo Si con Cristo yo estoy bien Y esto siempre lo disfruto Seguimos firmes nuestras convicciones y creencias Si nunca perder la esencia Los adolescentes que nos siguen las tendencias Hacemos la diferencia Pues nosotros somos la resistencia El reto de ser un padre joven adulto En una sociedad donde al morbo le rinden culto Por el bueno castigo y palmaro indulto Donde la libre expresión se transforma en insulto Le muestro a mis hijos cultura y geografía Están embarazados de sueños Ya vi la sonografía Pero qué malo gira la playa Y que en las bocinas las neveritas Todo el día le suenen pornografía En nuestros hijos no hay aborto pa' sus sueños Y en que nadie los maltrate Debemos poner empeño Le echo la bendición Como todo puertorriqueño Le enseño a ascender la mente En lugar de prender un leño Mi lengua ambiguita Trae y reparte profecía Diestra y asiniestra Mientras lleno su alcancilla Quien le quiere hacer daño Con maldad ya debocia Le da mucho a escuchar Cucho a escuchar Si te miras al espejo Y te preguntas qué has hecho Que a tus hijos le hayan dado Mucho más que comida y techo Legado no es tener su nombre Estatuado en el pecho Mostrarle cómo se camina El camino estrecho Mi resistencia es contra el sistema Y aunque la maldad nos ladre Dios cada puerta que quiera abre Cuando nuestros hijos crezcan No se avergonzarán del rap Yo tengo el fuego Hoy en mi campo Directamente de la isla del encanto Yo soy el cambio La luz que vive La resistencia de la perla del Caribe Tengo esperanza en mi vida Tengo el potencial suficiente Que está lleno de autoestima Por eso cargué mi mochila De propósitos y sueños Que me llevarán hacia la cima Así que no te entrometas Que en mis manos está el futuro Que mi país representa Me visto en resistencia Y sienten el calibre Tú vives como un esclavo liberal Yo soy libre No Dejo mis principios por aceptación Tengo clara mi visión Tú no me vengas a hablar de revolución Cuando quieres sacar a Dios de mi educación Me hable tolerancia Pues tolérame Que el sistema no me va a tratar Como títeres Ya me liberé De tu doble moralismo Soy sabio por temer a Dios No por tu síndrome de ateísmo No tengo miedo que me vean diferente 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 Gracias por ver el video